Bueno, qué gusto, yo hoy la recibí con un fuerte aplauso a la cantadora Maya Castro. Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, 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 muchas gracias por la invitación. Buen placer. Qué linda, gracias. Bueno, quedó sonando, entre los tumbos se sale poniéndole el corazón, ¿no? Así es. En la vida misma es así. En la vida es así. Obvio. Hay que poner el corazón a todo. Ahí está. Y en la música más todavía. ¿Cómo te llevó la pandemia? Bien, bien. Bien, obviamente en algunos momentos medio bajón, sobre todo en nuestra actividad que estuvo recontra cortada. Pero lo utilicé para cosas productivas, para estudiar bastante sonido y otras cosas, producción de música y todo eso que siempre me interesó, pero nunca había tenido el tiempo de estudiar. O sea, lo usaste positivamente. Exactamente. Sí, y bueno, y todo eso me significan nuevas herramientas para poder trabajar. Entonces, súper contenta por ese lado. Obviamente en un momento ya extrañando volver a los escenarios y ver a la gente cara a cara y escucharle el aplauso. Totalmente. Pero bueno, lo pude utilizar de una manera positiva. ¿Y es más fácil o más difícil el tema de reversionar un tema? ¿Más fácil, digo, que escribirlo o reversionarlo también tiene su tarea difícil o fácil? Sí, es distinto. No sé si algo es más difícil o más fácil. Quizá reversionar tiene a su vez la complicación, por lo menos como yo me tomo las versiones de las canciones, ¿no? De tratar de aportarle algo nuevo a la canción. No hacer un cover de la canción, no hacerla igual y buscarle alguna vuelta como para aportarle algo. Sino para mí como que no tiene sentido versionar una canción. Sobre todo por el tipo de música que hago yo, que muchas canciones ya están recontra en el oído de la gente y como que no tendría mucho sentido. O sea que te has enfrentado ya alguna vez entonces a alguna canción que te gustaba desde el arranque, pero después cuando no encontrás la versión decís no. Sí, 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 me ha pasado, me ha pasado, sí. También me ha pasado con alguna canción mía, de hacer una canción, ensayarla, hacer los arreglos, todo ese proceso que lleva mucho tiempo con mis músicos y llegado el momento de tocarla un par de veces y decir, pa, la verdad no me gusta cómo quedó, no me gusta la canción en sí, ¿no? Y sacarla del repertorio, o sea, no tengo problemas con eso. Si no me cierra 100%, prefiero que, aunque sea una canción mía que queda afuera. Sos muy crítica con vos misma, por ahí, en alguna nota dijiste, no me gusta hacer canciones para tener que rellenar un disco. No. Si lo hago, si lo siento, si no queda. Exactamente, sí, sí, 100%. Es así, como te digo, con mis canciones me pasa lo mismo. Si no me convence 100% lo que estoy haciendo, prefiero dejar afuera canciones y buscar por otro lado. ¿Cómo? ¿Reversionarlas también o no? Sí, buscarles otra vuelta, darles más tiempo, dejarlas descansar un tiempo y volver a la canción. A escucharla. A veces en ese momento, claro. Claro, a veces también las canciones te cansan cuando estás muy arriba de un tema, buscándole la vuelta, llega un momento que sí está... Y para el show sos también igual de exigente, así te gusta estar como en todos los detalles. Sí, pero también, como venimos ensayando bastante, este show que vamos a presentar ahora, en realidad, surgió en plena pandemia. Entonces, tuvimos bastante tiempo de ensayo porque no podíamos tocar. Entonces, he aprendido también a delegar bastante, ¿no? A confiar en los músicos que me acompañan y que capaz que el dúo de guitarristas, por ejemplo, que se junten ellos a ensayar, arma las canciones. Después, nos juntamos y vemos el ensamble conmigo, si hay cosas que ellos idearon que no funcionan con mi forma de interpretar o viceversa. Y ahí las vamos trabajando en conjunto. Pero he aprendido bastante a delegar que antes eso no me pasaba. Antes tenía que estar como arriba de todos los detalles. Si no, me ponían nerviosa. Pero ahora estoy como más relajada con ese tema. Sí me gusta que los shows tengan cierta prolijidad por respeto al público, 100%. Eso me lo enseñó el Flacos Moris. Que el respeto al público es lo más importante. Maia, ¿vas a hacer nuevamente una gira por Europa ahora en octubre? Sí, sí. A Europa veníamos yendo todos los años, hasta la pandemia, que ahí se frenó todo. El año pasado fui a Portugal. Hice ahí una serie de conciertos. Y bueno, este año en octubre nos vamos para Finlandia, Suecia y Dinamarca. Así que una linda gira vamos a hacer en unas salas recontra lindas. Vamos a un festival de folclore del mundo. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo disfrutan en esos países tan ajenos a nosotros? Rependen diferentes culturas. Sí, bueno, Finlandia se da un fenómeno muy particular y es que ellos el tango lo viven como música nacional. Es una música que la sienten propia. Su forma de hacer tango es bastante distinta a la nuestra, a la rioplatense, digamos. Es más parecido con una marcha militar, una cosa ahí media mezclada. Pero les gusta muchísimo, les gusta muchísimo el tango rioplatense. Y otros ritmos que ellos no tienen, como la milonga y esas cosas, les parecen muy atractivos. Pero en Suecia se da otro fenómeno y es que hay mucha colonia latina. Entonces a los recitales van, obviamente, muchos uruguayos, muchos argentinos. Pero también hay muchos suecos que se bailan mucho tango allá, mucha milonga. Y les gusta muchísimo. Es público que cuando, al momento del aplauso, obviamente es más frío que el público latino. Pero siempre después de los shows demuestran mucho su cariño, regalan flores, vienen a sacarse fotos, a que les firmes discos. Entonces es pintoresco para nosotros por esas diferencias culturales. ¿Y en tu caso cómo llegó este género? ¿Quién te acercó a él? El barrio. Siempre estuvo presente esta música en mi vida. Siempre me gustó mucho la música. Desde chiquita agarraba los discos de mis padres y me encerraba a escuchar los discos esos que, claro, que no tenían que ver con mi generación. Tenía que ver con la generación de mis padres. Zita Rosa, no sé, Chico Huarque, Vinicius, Tom Jobim. Toda esa música que le gustaban a mis padres y yo me encerraba a escucharla porque me gustaba nomás. Y más que nada por el barrio me acerqué al tango. Yo era muy amiga de un pibe ahí del barrio, Martín, y el papá de él era guitarrista de tango. Y en la casa de él escuchaba tangos mientras jugábamos. A cualquier cosa escuchaba al papá ensayar con otro guitarrista que tocaba. Y escuché a un montón de cantores que después más de grande decían, mirá. Era el que escuchaba cuando era chiquita. Era el que escuchaba cuando yo era chiquita jugando con Martín. ¿Y cómo ves a los jóvenes? ¿Les sigue gustando el tango así como la gente más madura? Sí, en realidad se está dando ahora toda una movida nueva que viene hace años ya, ¿no? De milongas y bueno, toda esa movida es movida de gente súper joven, pero también donde se mezclan todas las generaciones y eso es alucinante. Yo en una época me acerqué bastante a todo ese mundo, me empezó a interesar, empecé a bailar tango, a ir a las milongas para conocer ese mundo, ¿no? Y es reinteresante porque, claro, o sea, baila todo el mundo con todo el mundo. Entonces, a veces terminá bailando con un señor de 70 años y es alucinante esa dinámica. Recién decías, con respecto a tus padres, ¿no? Que escuchaba los discos, sos de la época de los discos, de tenerlo tangible, de estar ahí. Y se vino todo este modernismo, esto digital, que de repente un artista sacar un disco, hoy por hoy no. ¿Cómo te llevas con eso? Bueno, en realidad el último disco físico que saqué, tuve la sensación como que ese iba a ser el último disco físico que iba a sacar. A mí me gustan los discos, me gusta tener el disco, mirar el librillo, a ver quién tocó, dónde se grabó, quiénes participaron, me gusta eso. Pero está, tiene que ver con mi generación y con mi edad. O sea, es entendible que hoy ese mundo cambió y, bueno, hay plataformas digitales en las cuales es muy fácil encontrar la música y hay que adaptarse. Que no quiere decir que no volvamos a los tocadiscos, porque están de moda. Tengo tocadiscos, obviamente. Hace un par de años, para mi cumpleaños, me regalaron un tocadiscos. Máximo, es colocar la púa ahí en el... Me empecé a comprar discos. ¿Y en tu playlist qué hay? De todo. De todo, de todo. Aunque no lo puedas creer, me gusta mucho el hip hop, por ejemplo. Estoy escuchando bastante a Wos últimamente, que me gusta mucho. Hay otro argentino más trapero que hip hopero, que se llama Catriel, que también me gusta mucho, pero también disfruto. Mira a Natalia Lafourcade, me encanta. Entonces hay de todo, escucho de todo realmente. Y yo doy clases también, entonces mis alumnos me acercan músicas que capaz que yo no conozco. O un artista que decís, mirá. Bueno, me ha pasado con varios artistas de no conocer y que me traigan una canción y decir, pa, esto está buenísimo. Y ahí empezar a escuchar y a investigar. Por eso siempre digo que también en las clases es como una retroalimentación, ¿no? O sea, yo doy mucho de mí, pero también quien viene me aporta un montón. Volviendo al modernismo, esto que estamos viviendo, ¿cómo te llevas con las redes sociales? Me llevo bien, me llevo bien. ¿Y las plataformas? Son medio raras a veces las redes sociales. Sí sabremos. Pero no, me llevo bien. Sí, no, cuelgo cosas, hago todo lo que me dicen que tengo que hacer. Subí tal cosa tal día, tal hora, bla, bla. Y a veces las manejo yo a mi antojo por cuestiones que me interesa difundir o apoyar o lo que sea. Pero, obviamente, a veces publicás algo y te llueven 80 palazos. ¿Puedes responder muchas veces o no? No, no, no. No. No, no, no. Cuando son cosas con altura o cuestionamientos con altura, capaz que respondo en una buena. Pero cuando, si es agresiones... Malicia, no. No, no, ni loca. Maya, hablarnos entonces para cerrar la presentación de entonces en la Salacita Rosa. Bueno, es el viernes primero de julio, ahora. Este viernes no, el otro. 21 horas, ahí en Salacita Rosa. Voy a estar acompañada del dúo de guitarras de Peraza y Ollancabal, que es este proyecto con el que venimos trabajando últimamente. Y voy a tener ahí unos invitados mega especiales. Va a estar una guitarrista jovencísima, que se llama Jacinta Berbejillo, que me va a estar acompañando también algunas canciones y se va a sumar al dúo de guitarras también. Y van a estar Tabaré Cardoso como invitados y Anita Prada, con quienes vamos a compartir ahí algunas canciones. Un espectáculo. Buenísimo. Así será. Te escuchamos entonces acá, feliz. Bueno, muy bien. Se viene ahora una milonguita, que es una composición propia que se llama Pausa. Y que, bueno, dentro de este nuevo repertorio que estamos trabajando con los músicos, hicimos una versión nueva de esta canción, que no es lo que van a escuchar ahora. La versión nueva la van a tener que ir a escuchar a las guitarras. Esta es la versión peladita con la guitarra. Se levanta despacito pa' no llamar la atención y arranca por la bajada pateando lo que dejó. Sabe que de ese amor solo le queda rencor y un recuerdo tibio que se le enfrió. El boliche fue su casa, la botella su hermana, el destino su condena, la vida le quedó en pausa. Sabe que no hay dolor que dure más de diez pasos se endereza el espinazo y sale contrarreloj. Pero dale, pelea valor que la rutina no te gane que de los tumbos se sale metiéndole corazón. Pero dale, pelea valor que la rutina no te gane que de los tumbos se sale metiéndole corazón. Se levanta despacito pa' no llamar la atención y arranca por la bajada Dejando pegar el sol Sabe que no hay dolor Que dure más de diez pasos Se endereza el espinazo Y sale contrarreloj Pero dale, pelea valor Que la rutina no te gane Que de los tumbos se sale Metiéndole corazón La-da-da-da-da-da-da La-da-da-da-da-da